El día viernes a las 18 horas en la sala naranja del Centro Cultural Julio Le Parc vienen convocados por la Confederación General Económica y por la Fundación Aleph un destacado periodista y economista que es Alfredo Sayat que acaba de presentar su último libro que es Amenazados, el miedo a la economía y la doctora Paula Español, subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación una persona muy importante como parte del equipo de Augusto Costa Secretario de Comercio Exterior de la Nación y de Axel Kicillof para explicarnos en un ciclo que hemos denominado ciclo claves para la toma de decisiones claves para decidir en realidad y el subtítulo que nos ha parecido apropiado son los paradigmas para un desarrollo inclusivo ahí vamos a intentar derribar algunos mitos como que hay un solo campo como que el Banco Central de la República Argentina tiene que ser independiente de los destinos del país y del pueblo como que Argentina es el granero del mundo y por lo tanto es imposible la industrialización y justamente ese tema de la industrialización es el que va a abordar específicamente la licenciada español como especialista en ese tópico y como una pieza, como una funcionaria fundamental en el proceso de administración del comercio exterior que es en este momento para la industria argentina vital justamente para que la competencia sea absolutamente equitativa y ver cómo se sortea la altísima presión que están ejerciendo los países centrales por intermedio de la Organización Mundial del Comercio para que la Argentina no se industrialice.